En el marco de los terceros juegos deportivos departamentales y paradepartamentales, se jugaron los partidos correspondientes al tercer puesto y la gran final de la pelota caliente, en la fiesta deportiva más importante de Córdoba. A primera hora, San Antero consiguió la victoria ante Cotorra con pizarra de 7-0, resultado que les permitió quedarse con el tercer lugar y ganar la medalla de bronce. A segunda hora, en un reñido partido que revalidó el clásico de antaño del béisbol cordobés, la novena de Monterías impuso 3-2 al equipo de Lorica para gritar campeón y quedarse con la anhelada presea dorada, mientras que los loriqueros se quedaron con la medalla de plata. Hoy viernes 11 de agosto será la gran ceremonia de clausura de la tercera versión de los Juegos Deportivos Departamentales y Paradepartamentales Córdoba-Valle de Titanes, evento que se realizará desde las 4 de la tarde en el Estadio de Béisbol del Barrio Pasatiempo, frente al Centro Recreacional Tacasuan. Chica Noticias, 7 años, informando a tu lado.